Hoy tenemos un invitado especial, para el que no sepa, un torrelegabergense ilustre de los banquillos españoles del baloncesto, como es Óscar Quintana. Muy buenas, Óscar. Hola, muy buenas. Ahora mismo estás en equipo, ¿no? Sí, y de comentarista de Movistar, de la liga antesa, liga CB. Me imagino que como torrelabergense estarás contento con el equipo que había vuelto a estar en una liga, por decir, un poco importante, como es la Lezoro, como es el Alega, ¿no? Sí, una alegría, ¿no? Que el baloncesto vuelva a torrelabergense y que hayan conseguido la temporada pasada el ascenso de Lez Plata a Lezboro y que este año hayan arrancado también en Lezboro y que estén ahí más arriba de mitad de la tabla y transmitiendo muy buenas vibraciones y volviendo a hacer afición y produciéndose una comunión entre afición y equipo. Y nada, desearles todo lo mejor y que acaben también como han empezado. Tú estuviste, tus inicios fueron en el SAT Caja Cantabria de Torra Vega y te traerá buenos recuerdos, ¿no? Ver un equipo que está otra vez, poco a poco, parece que vuelve al baloncesto profesional a ver un equipo, ¿no? Sí, obviamente que cualquier cosa con el baloncesto que se produzca en la tía Ruka siempre es agradable y si es más en tu ciudad, en Torra Vega, pues aún con más motivo todavía si cabe. Y tú siendo de Torra Vega verás que hay sobre todo un cierto vínculo hacia el baloncesto, que hay bastante afición en Torra Vega. Sí, está claro que el SAT, cuando en su origen se fue amigo de baloncesto de Torra Vega, generó ahí un cultivo y había pues obviamente una afición y fueron creciendo poco a poco y yo fui parte de ello, tanto como jugador como entrenador, ¿no? Y todo eso pues al final culminó un equipo en Liga CB, la actual Liga Endesa, y desgraciadamente luego se llevaron el equipo de Torra Vega, ¿no? Y pasada esa travesía del desierto, ha vuelto un equipo a implantarse en Torra Vega y en Leplatte, conseguir la ascensión a temporada pasada, que está en Leplatte y está haciéndolo muy, muy, muy bien. ¿Dónde, por ir hablando un poco, dónde disfrutas más, desde el banquillo o desde el mundo que estás probando ahora de ser comentarista de baloncesto? Hombre, como más se disfruta es jugando, pero ya estoy mayor, con lo cual lo segundo es ser entrenador, ¿no? Obviamente también disfruta de otra manera como comentarista, pero obviamente ser el director técnico de un equipo, ser entrenador, pues se disfruta mucho más que comentando, que también se disfruta porque al final es una pasión, que es el baloncesto y que nos une a muchísima gente. ¿Te veías en esta faceta de comentarista? Bueno, llegué por casualidad, nunca mejor dicho, igual casi, casi como también como entrenador. A raíz de ese entrenador profesional empecé a colaborar con varias radios, sobre todo con la Radio Ser, y luego surgió la posibilidad de estar dos temporadas cuando Televisión Española tenía los derechos de la Liga ACB, y bueno, desde ahí pues ha seguido esa relación de comentarista de partidos, tanto en Radio como en Televisión. Yo era para Movistar. Aparte de ser torralense, también tuve inclusión al Ciel en el baloncesto, ha sido en el Fuenlabrada, donde estuviste muchos años, ¿no? Sí, yo me vine de Getorla Vega, me vine a Fuenlabrada a vivir, porque estuve trabajando en Madrid, y bueno, estuve echando una mano en lo que es la creación de la cantera y el desarrollo del baloncesto en Fuenlabrada, y al final también, una circunstancia tras otra, me llevó empujándome a ser primer entrenador del primer equipo, conseguir el ascenso del EPPORO a ACB, y luego estar varias temporadas seguidas en ACB, en ACB, y siendo un club modesto, pues tener la suerte de jugar en Europa, jugar competición europea, jugar Copa del Rey fase final, y también jugar play-off por la Liga, por el título. ¿Tantos años fuera de la tierruca se echará en falta, no? Sí, habitualmente siempre me escapo, mínimo una vez al año, siempre que puedo, ¿no? Está claro que antes me escapaba más cuando vivían mis padres, y después de morir mi madre, que fue la última que perdimos, porque antes de morir mi padre, pues sí que estuve ahí una temporada que me costaba, me dolía bastante a nivel personal, sentimental, volver por la tierruca, pero bueno, poco a poco lo hemos ido venciendo y tira más el cariño a los amigos y todo lo que hay detrás de la buena gente que conozco allí, con la que me he criado y me he desarrollado, y al final, pues, la pena se va poco a poco yendo y acabas volviendo de una forma más natural a tu tierruca. Me imagino, esperando que le pueda salir una oportunidad de volver a los banquillos, ya sea en ACB o en Eforo, ¿no? Sí, estamos ahí expectantes, cuando cualquier oportunidad que alguien nos quiera y nosotros la valoremos positivamente, pues quedaremos en un acuerdo y nos ponemos otra vez el chándal y a dirigir entrenamientos y dirigir partidos. ¿Le gustaría en algún futuro volver a entrenar aquí en Cantabria un equipo de baloncesto? Y si es en Torra Vega o en Cantabria, ¿le gustaría? Bueno, yo creo que ahora Torra Vega tiene un buen entrenador y tiene un buen equipo, y hablar de futuro, pues, obviamente, cualquier equipo que te quiera y sea un equipo profesional y tú quieras ir, pues, con más motivos si es en tu tierruca. Pero está claro que ahora tienen un buen entrenador y un proyecto que está creciendo y dando muchas alegrías a la afición. No sé si le está siguiendo al Grupo Vega. ¿Qué opinas de la temporada que están haciendo y del gran trabajo de ahí, como dices, de su entrenador, de David Mangas? Muy buen trabajo. Yo creo que un refín ascendido, salir sólidos como han salido, estar más en mitad de la tabla hacia arriba y mirando más hacia los play-offs que hacia evitar el descenso. Habla muy bien de cómo han aterrizado en la Leporo, ¿no? Y después de la magnífica temporada que hicieron la pasada campaña, que fueron los campeones de Lep Plata y consiguiendo un ascenso magnífico y ahora, pues, bueno, consolidando todo ese trabajo. Y sobre todo, yo creo que lo más importante, aparte de lo deportivo que lo es, es la parte de social, ¿no? Cómo volver a ilusionar a una afición, volver a llenar Vicente Trueba y poco a poco ir generando vínculos para crear un proyecto sólido y que haya una masa social detrás. Sí, porque aquí estamos hablando, tanto como tú, gente como Israel González, ahí ha salido bastante entrenador y jugador que ha llegado a ser importante dentro del mundo del baloncesto español, ¿no? Sí, por eso yo siempre he dicho que Torlavega siempre tenía un cariño especial al baloncesto y que, entre comillas, con todo el respeto, en Santander siempre pegó menos. Yo creo que tiene más afición en ese sentido Torlavega y está claro que lo está demostrando. Y bueno, ahora, pues, seguir trabajando como están trabajando, seguir consolidando ese proyecto a nivel social y seguir creciendo, ¿no? Y dando pasitos, pasitos para seguir creciendo y seguir mejorando, porque cada vez es más exigente cuando estás en el mundo profesional el trabajo. Tienes que estar al 100% porque otros demás equipos también compiten a un gran nivel. Pues que ha sido un placer tenerle por aquí a Óscar y esperemos que encuentre de nuevo un hueco en algún banquillo de algún equipo de baloncesto. Ojalá. Un abrazo.